Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenido de nuevo a EducaSalud con la clase de español con la Teacher Celia. Es un honor estar de nuevo con ustedes. En el día de hoy, nosotros estamos desarrollando lo que es un artículo de opinión en base a los valores familiares y los valores morales. Pues bien, la Teacher Celia, a partir de los videos que ya hemos visto son las argumentaciones que son artículos en los videos pasados. También vimos las partes que debe de tener este tipo de texto. Pues bien, la Teacher Celia, en el día de hoy, te ha preparado un artículo sobre los valores de cómo ustedes lo van a desarrollar de una manera fácil y sencilla, en la cual vamos a identificar cada una de las partes que ustedes deban elaborar en su artículo de opinión con respecto a los valores. Pues, sin más preámbulos, vamos entonces a hablar primero qué es un artículo de opinión y cómo lo vamos a desarrollar de inmediato. Lo primero que vamos a conocer es lo siguiente. Pues bien, en el día de hoy, entonces, la Teacher Celia te va a enseñar cómo crear un artículo de opinión sobre los valores. que es el artículo que usted va a desarrollar en su proyecto número dos de cuadernillo número dos del cual estamos aprendiendo. Ya hemos visto todas las partes que tienen un artículo de opinión, su argumento, su tesis, su introducción y todas las partes que debe de contener un artículo de opinión. Pues, en este momento, la Teacher Celia te va a enseñar a través de un ejemplo y te va a dar la explicación y te va a indicando paso a paso de cómo tú crear tu artículo de opinión. Quédate ahí, toma, ponte, dale like, comenta y, por favor, suscríbete a mi canal para que así siga recibiendo notificaciones cada vez que la Teacher Celia está subiendo nuevos contenidos. Vamos a aprender en este momento cómo elaborar un artículo de opinión sobre los valores, porque la Teacher Celia te hizo un ejemplo para que te guíe y pueda crear tu propio ejemplo. Vamos, entonces, ven aquí, lo primero que la Teacher Celia ha hecho es que ha creado un artículo de opinión en base a los valores. Pues, antes de conocer lo que son los que hemos desarrollado aquí, vamos a conocer qué es un artículo de opinión, recordando o recapitulando que en los videos pasados vimos que era un artículo de opinión donde decíamos que un artículo de opinión es un tipo de género periodístico en el cual el autor trata de opinar o da su punto de vista sobre un tema, de un tema ya sea polémico, periodístico, político, del ámbito educativo, y donde el emisor trata su única función es persuadir al lector en base a su hipótesis o idea planteada. Esto es argumento que utiliza a través de argumentos y planteamientos. Los planteamientos y los argumentos deben ir bien fundamentados al momento de redactar tu artículo ya que ellos son los que le van a validar y le van a dar esa fortaleza y esa credibilidad a lo que tú estás postulando de tu punto de vista a la idea planteada que tú planteas sobre tu artículo el cual va a escribir sobre los valores familiares o los valores sociales. Pues bien, entonces, lo primero que ya sabemos es que un artículo está conformado en tres partes importantes, la introducción que es la exposición del tema, donde se presenta una parte de la reflexión del autor, da su punto de vista y allí se desarrolla lo que es la tesis. En el cuerpo se desarrollan los argumentos y estos argumentos van a partir de lo que son en el artículo. Le está pidiendo que usted va a escribir un artículo de opinión en base cuatro párrafos. ¿Por qué cuatro párrafos? Porque usted simplemente va a hacer dos párrafos de argumentos y un párrafo de introducción y un párrafo de conclusión. Y es importante que aprenda que usted tiene que crear un artículo, una introducción, un cuerpo, donde va a desarrollar los argumentos y donde usted va a sustentar su tesis y la conclusión donde usted va a recapitular o va a reformular esa idea que usted planteó, esa tesis, le va a dar un resumen, una síntesis o muchas veces usted va a hacer una frase de reflexión. Porque aquí lo que busca dar su punto de vista, pero también llamar a la conciencia del espectador. Y por eso la teacher Celia te ha creado un artículo de opinión sobre los valores para que aprenda a identificarlo. Ahora bien, vamos a conocer esta parte importante. Lo primero que voy a crear es un título. El título tiene que ser atrayente, polémico, que envuelva al lector y que lo motive a leer el artículo que usted va a escribir. Por ejemplo, yo puse aquí mi título. Dice, todos cumplimos los mismos valores en la sociedad. De por sí usted sabe que no. Y va a ser una controversia porque la persona va a decir, sí, todos lo cumplimos, todos conocemos los mismos valores. Entonces, ese título tiene que ser controversial, polémico, atrayente al lector para que entonces lo pueda enganchar y pueda ver entonces que va a leer tu artículo para que lo pueda sustentar. Luego que ya tenemos este título, atrayente, atractivo al lector, entonces venimos y creamos nuestro punto de vista sobre este texto. El punto de vista vamos a conocer entonces, hablar, pues a leerle un poquito de lo que hice en la introducción. Y aquí yo estoy dando mi punto de vista sobre el tema de que si todos cumplimos con los mismos valores. Los valores motivan a las personas a comportarse de una u otra forma ante la sociedad. De acuerdo con los valores adquiridos en la familia pueden ser ejercidos según la personalidad del individuo de acuerdo con sus creencias. Pueden determinar sus conductas y expresar sus intereses y sentimientos. Ya que los mismos conducen a que el ciudadano refleje en su convivencia y en su relación con el exterior una postura ética y moral ante las leyes que rigen el buen comportamiento de las personas. Sin embargo, esto siempre no es así porque no todas las personas se comportan de la misma manera. Ya que los valores son considerados referentes, pautas o atracciones que contienen el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de personas. Aquí vieron como yo generé mi punto de vista sobre el tema de por qué todo el mundo no cumplen con los mismos valores. Y luego aquí entonces estoy creando unos puntos de vista para sustentar mi tesis. Y mi tesis aquí son los valores. Entonces, ustedes ven aquí como lo resalté en rojo la palabra tesis porque me está dando una pequeña introducción, una pequeña información de qué son los valores para yo sustentar mi punto de vista, lo cual es todo el fundamentado en mi punto de partida que es el título. Luego entonces viene el cuerpo, el desarrollo y le dice que usted va a desarrollar dos párrafos donde usted va a sustentar su tesis en la parte primordial. Lo primero que va a poner son que el cuerpo es la exposición de los argumentos y estos argumentos usted los va a desarrollar en don. Puede utilizar argumentos de ejemplificación que es cuando usted compara o da ejemplo de una situación que se da en su contexto o hace una semejanza, pone como ejemplo una comparación o hace una analogía o más bien sustenta su tesis con un argumento de autoridad. Que es el que nosotros vamos a ver en este momento, en este párrafo, por ejemplo, en el segundo párrafo, dice en primer lugar, aquí estoy proponiendo una idea secundaria de lo antes dicho en la introducción. Luego, entonces aquí yo voy a sustentar mi tesis con un argumento de autoridad porque es el que le va a dar esa credibilidad y fuerza a lo que yo estoy planteando en mi tesis. Cuando digo que si todos cumplimos en la sociedad los mismos derechos, ahora cumplimos en la sociedad con los derechos, entonces de la misma forma, entonces vamos a ver si eso es verdad. Entonces dice, cumplimos todos con estos valores. Estamos todos cumpliendo con los valores. Todos estamos actuando consciente a los valores que se nos inculcaron. Entonces, ahí yo estoy promoviendo una pregunta de enganche. Una pregunta que la tengo que sustentar en base a un argumento de autoridad. Y aquí, entonces, tenemos que darnos cuenta, dice, pienso que todas las personas no cumplen y se conducen y actúan de la misma forma ante una situación concreta. Además, los valores cambian a lo largo del ser humano y están influenciados por la circunstancia, por la cultura en la cual estamos inmersos. Según artículos sobre la sociología de los valores y la juventud, por el sociólogo Mario Sandoval Marrique, expresó que estaban de acuerdo con la coherencia, cohesión social, logra la integibilidad y la conducta y genera un acto compartido entre la profesión y la certidumbre del funcionamiento de la vida cotidiana. Entonces, ahí vemos cómo yo sustento mi artículo. Y ustedes ven cómo ya yo estoy sustentando y no están de acuerdo por qué todo el mundo se comporta y permite los mismos valores en la sociedad. Aquí sigo otro ejemplo, como pueden ver, un argumento número dos, donde hago un ejemplo de la vida de dos personas en una empresa. Entonces, veo cómo la persona, Luis, cuenta a su amigo del ascenso que su jefe le dice y que éste, por envidia, de una vez hace que a Luis, su compañero, lo vean de mala forma y su jefe, Aceda, no darle el puesto que le había propuesto. Y vemos aquí cómo la integridad de una persona cambia por la ambición o por algo de interés social y cómo la institución influye de una manera u otra en el cambio de conducta de las personas. Y ahí está en un segundo ejemplo donde están ejemplificando este valor. Luego viene entonces la conclusión. En la conclusión hago una pequeña exhortación o recapitulación de lo antes dicho. Le voy a leer esta pequeña introducción para que ustedes vean cómo ustedes van a completar esta tesis. Dice, cabe resaltar que los valores son adherentes de las personas, se adquieren en la familia y se fortalecen en las escuelas para preparar a los individuos que adiestrarlo a la sociedad. De los valores depende que el individuo sea aceptado o no aceptado en el contexto en el cual se desenvuelven. Actuar de forma discordante con ellos no va a generar cierta sensación de angustia y malestar. Más aceptada conforme, más importante es el valor para nosotros. Más si actuamos de forma consciente con ellos, nos genera satisfacción y bienestar de haber hecho el bien. Las cosas, según Einstein, procura no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores. Y esa frase la dijo Einstein. Podemos despedir y cerrar ese círculo haciendo una exhortación, haciendo una síntesis de lo antes puesto y luego cerramos con una frase. O muchas veces en una pequeña frase usted lo dice todo sobre este tema de los valores. Yo espero que hayan aprendido y conocido cómo elaborar un artículo de opinión utilizando el tema de los valores. Por favor, suscríbase, dime un like y no dejes suscribirse a mi canal para poder y seguir apoyando a este canal. Hasta el próximo video con la clase de español con la Teacher Celia. Chao, chao. Hasta un próximo video.